Hola Vigi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas, ¿toña Yolanda? Sí, con Yolanda Sánchez, la mamá de Esteban Rojas. Ah, sí, 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 sí. Exacto, la de la Casa 7. Hazme un favor, voy a estar por fuera unos días y necesito que no le dejes ingresar absolutamente a nadie a la Casa Esteban. Él no tiene autorización para ingresar a nadie. Sí. Por favor. Ok. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a rumbear, porque no está mi mamá, hoy vamos a rumbear, porque no está mi papá, así que ponga todo para la botella y después limpiamos todo para que no dejemos huellas. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a rumbear. Llame a la Diana pa' que se emborrache vigilante y que podamos sentar. Estaba sentado en la puerta de mi casa, pasó de un serdijo, manito, ¿qué pasa? Vamos pa' donde Esteban Rojas, que ya está Paola y Gamila la pelirroja. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ella es capella, pero es fina. Hoy vamos a rumbear, porque no está mi mamá. Hoy vamos a rumbear, porque no está mi papá, así que ponga todo para la botella y después limpiamos todo para que no dejemos huellas. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a rumbear. Llame a la Diana pa' que se emborrache vigilante y que podamos sentar. El celador está dormido en la juega, ¿quién llega? Que tengo un color morado que te pone a ver la luz como en la ovega. Me escucha hasta de viaje y ya no llega, ni alega. Es más, ya no es de gallerco, es que habla y lo pega. Y ahora, esa botella, uy, ¿cuál es esa? ¿Quién es ella? Valentina, esa es la que vive en la estrella. Usted ya dejó ahí su huella. Es que ni siquiera es buena vista, la vista acá arriba es bella. Hablales de Ucero. Llegamos fatigados, están pa' andar en burro. Y capamos hasta clase porque andamos turros. Voy pa' la cuarta que llevo pa' lo oscuro. Eso es su base, la falda, mientras carburo. Y con la luz en off, me dijeron que Gerson se encerró. Y Sturra y se perdió, se fugó. Estaban tan pendientes que la mamá le llegó. Los vecinos llamando y el vijis se emborrachó. Y si te viene, mami, buen chiqui, bambao, pa' la piscina. Te quiero ver si es que ese culo combina. Y el sueño estuvo en los malos ni en la cocina. Y mi mamá ni se imagina. Se acabó la plata, ya no hay bebida. Este es su cucha, mano. Pongan pa' la vaca, son pura pandida. Quítela de nana, es tuve que la va a destrozar. Se acabó la plata, ya no hay bebida. Papi, el vigilante despertó, despertó. Pongan pa' la vaca, son pura pandida. Yo no sé, yo voy saliendo, nos vemos. Y hablo falando live, live, live. De Ucerday, esturday. Esteban Dye, Gerson Dye, Pro Dunday, Mandringay. Lo falando live, live, live. Dímelo, dímelo, bull, bye, bye. Rale, 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 die.